Bueno, estamos con Sergio Rulo Gutiérrez. ¿Por qué? Porque la jornada laboral de 48 horas semanales es uno de los rezagos más antiguos de la legislación argentina. Y en consecuencia nos parece perfecto que pueda haber un debate en el Congreso que impulse su reducción. Y lo que nosotros afirmamos es que esa reducción que además la OIT recomienda desde el punto de vista de un mejor equilibrio en la vida de trabajadoras y trabajadores y también en relación a la posibilidad de reducir la desocupación, en nuestro caso la informalidad, que también es un problema que nos interesa atender, sería favorable y permitiría también un rebalance de las tareas de cuidado dentro de cada hogar. Nosotros trajimos documentación, cálculos que demuestran que, por ejemplo, si tomamos desde 1960 hasta la actualidad, ha habido un incremento de la productividad general de la economía del 52%. Y eso no ha sido redistribuido en favor de las y los trabajadores que son, en gran medida, los que han contribuido a ese incremento de la productividad. Por eso una reducción horaria sin reducción salarial implicaría una redistribución favorable de ese excedente que contribuyen los trabajadores a generar. Por otra parte, nosotros desde el Ministerio de Trabajo planteamos que esa modificación horaria, esa reducción horaria sin impacto en los salarios, desde el punto de vista sin reducción salarial, tiene que hacerse de una manera escalonada, no puede hacerse abruptamente de un día para el otro, sino que tiene que tener un horizonte y un mecanismo para irlo reduciendo. Y por otra parte, deberíamos fijar un límite, que sería este, de 40 o 36 horas semanales, según el acuerdo que se alcance, y permitir que sean los convenios colectivos de trabajo los que adopten el mecanismo para balancear ese horario de acuerdo a las características de cada sector. ¿Cuál sería el beneficio para esta reducción? Hay muchos estudios de OIT y de OCDE que demuestran que hay una correlación positiva entre reducción horaria e incremento de la productividad. Eso sería un beneficio para el marco general de la economía. Para los trabajadores, ya digo, sería un mecanismo de redistribuir una parte de la productividad adicional que han generado y que hasta ahora no se han podido... Sergio, excelente el trabajo. En estos momentos estábamos escuchando parte de declaraciones de la ministra. Vos estás allí. Bueno, hagamos un resumen de lo que ella dijo y comentó. Sí, en esta comisión de legislación del trabajo donde expuso acá, aquí en esta sala, donde fundamentalmente la producción de la reducción de horarios de trabajo no es proporcional, pero que sí beneficia a los propios trabajadores. Es un debate que se ha iniciado aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, en la región, en Chile, se ha reducido de 50 a 40 horas laborales y en Uruguay también se trabaja de 36 horas. Un proyecto aquí que tiene 7 iniciativas, que eso prevé que se trabaja 36 horas semanales. Algunos aspiran a mermar a 40 horas semanales. Bueno, en claro entonces, ¿esto cuándo lo vamos a tener? No, esto recién ha comenzado, recién ha comenzado este debate en el día de hoy aquí en la Comisión de Trabajo. Como te contaba, la semana que viene van a estar los EGT y así sucesivamente no hay una fecha tope para el tratamiento ni siquiera en comisión de los propios diputados. Si te parece, escuchamos la postura del diputado nacional Nicolás del Caño que plantea otro de los temas que es la reducción del horario de trabajo. Dale. Bueno, creo que serían 30 horas semanales porque 5 días a la semana sin ningún tipo de rebaja salarial ni tampoco ninguna flexibilización en las condiciones de trabajo. Digo, esto es importante aclararlo porque muchos dicen, bueno, si se reducen las horas habría una rebaja de salario. De ninguna manera. Nosotros planteamos esto como una medida que por un lado permitiría alivianar la carga del trabajo, poner todo el avance de la técnica en función de beneficiar al trabajador que hoy en muchos casos hay trabajadoras y trabajadoras que hacen jornadas más de 8 horas, ¿no? De 9, 10, 12 horas o más. De lunes a lunes en muchos casos porque no te alcanza. Es decir, la inflación está pulverizando los salarios. Y también el objetivo de nuestro proyecto que no es solo reducir la jornada laboral, sino repartir las horas de trabajo. Es decir, que esas horas que quedan libres sean ocupadas por trabajadoras, por trabajadores que hoy o no tienen empleo o están en la informalidad y que puedan acceder a un trabajo con todos los derechos. Es decir, con derecho a vacaciones, a licencia por enfermedad, a guinaldo, etcétera. Con un salario que, si se aplica esta medida en las grandes empresas de Argentina, se pueden crear un millón y medio, un millón cien mil puestos de trabajo ya mismo. Es decir, un millón cien mil puestos de trabajo. Y obviamente los empresarios van a decir que no se puede realizar. Y sin embargo, te doy el ejemplo de los trabajadores del subte, por ejemplo, que consiguieron hace ya muchos años las seis horas de trabajo. Ahora tienen otro reclamo para reducir la semana laboral por el tema de la exposición al asbesto, que es cancerígeno. Pero en ese momento, Roggio, que estaba a cargo de la concesión, después de que se conquistaron con la organización, con la lucha de los trabajadores las seis horas, siguió con la concesión, porque gana plata, ¿no? Entonces, creemos que tiene que haber comités de trabajadoras y de trabajadores en cada lugar de trabajo para garantizar la aplicación. Porque sabemos que después, en realidad la ley dice ocho horas de trabajo, 48 horas semanales, pero tenemos promedios superiores a eso, ¿no? Después no se cumplen las leyes. Y eso, para eso es importante la organización de los trabajadores. Y déjame decirte que en ese sentido, el rol de las conducciones sindicales ha sido nefasto. Porque, digo, hace ocho años tenemos un ajuste muy fuerte con el gobierno de Macri y Alberto Fernández. Y no han hecho absolutamente nada. Han hecho más ahora por la campaña de masa que por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, es fundamental unir la fuerza del trabajador que hoy está registrado, que mantiene conquistas históricas por años de lucha, y aquellos trabajadores que están en la informalidad, que están desocupados, que están precarizados a través del monotributo de distintas formas, que alcanza al 50% de la clase trabajadora. Recordemos que todo esto se ha ido consolidando en las políticas neoliberales y no se han modificado estas condiciones estructurales de tantas trabajadoras y trabajadores. Por eso, yo creo que es una posibilidad si nos organizamos desde abajo. Porque es difícil, digo, en el contexto donde tenés gente que te dice que en realidad hay que ir para el otro lado, quitarle derechos a los que aún mantienen conquistas históricas, sin lucha y organización de los trabajadores, que como siempre se han conquistado los derechos, es difícil avanzar más con este número que hay en la Cámara de Diputados. Sí, escuchamos perfectamente, ¿no? El candidato, por supuesto, tiene su postura. Sí, sí, claro, porque acá se trata de reducir, es llegar al puerto final de reducir de 8 horas a 6 horas. Pero hay sectores, como decía el propio Odelcaño, que trabaja 10, 12 horas y además el traslado, que no se cuenta como horario de trabajo. Digo, el horario al trabajo no se cuenta en ese horario. Por eso hay muchos temas, por supuesto, si se afecta o no la actividad laboral, la productividad de 6 horas. En la pandemia quedó demostrado que se trabaja en forma efectiva, ¿no? Totalmente. Bueno, aparte también después van a tener que dialogar con los empresarios, con las grandes empresas. A ver cómo lo toman ellos. Claro, porque algunos dicen que podría tomarse más empleados, como dice el propio Odelcaño. Otros dicen que las horas de trabajo está planteado en la Organización Internacional del Trabajo de 8 horas más. Si ellos cumplen con la Organización Internacional del Trabajo, no tienen por qué tomar más trabajo. Digamos, es un lindo debate para que plantea dentro de la sociedad que ha comenzado aquí en la Cámara de Diputados. Y ojalá que esto se lleve a cabo, ¿no? Recordemos que vienen las elecciones y después de las elecciones veremos qué pasa. Exactamente. Hay que trabajar menos, pero hay que trabajar eficientemente. Sí. Sí. Gracias.